Vas a querer volver, pero no vuelvo ni déjale Si de mejores cosas me he perdido y aquí ando Tú no eres para tanto, no hay nada que perder Vas a querer volver, cuando ya no esté a tu alcance Ni aunque subas de nivel Gracias por ver el video